La actriz explicó cuál fue en una entrevista durante la gira promocional de la última película de Star Wars, donde también participa. Emilia Clarke interpreta a Daenerys Targaryen en Game of Thrones, foto, HBO. Emilia Clarke, que interpreta a Daenerys Targaryen en Game of Thrones, reveló cuál ha sido la escena sexual más incómoda de grabar en la serie de la cadena HBO. La actriz también participa en Solo, a Star Wars Story, y actualmente se encuentra de gira para promocionar la película. En una entrevista, habló sobre las escenas sexuales que tuvo que grabar e indicó que la más incómoda fue la de la séptima temporada. Si conoces a alguien desde hace seis años, él y su novia, Rose Leslie, quien ha interpretado a Ygritte, son de tus mejores amigos, y tú eres la mejor amiga de ellos. Hay algo antinatural y extraño en hacer una escena de amor. Terminamos besándonos pero luego morimos de la risa porque era muy ridículo, confesó Emilia Clarke. HBO anunció que la última entrega de Game of Thrones se estrenará en 2019. Aún no se conoce la fecha exacta de su regreso a la pantalla chica. Notas relacionadas Libro infantil de George R. R. Martin será adaptado a una película animada Game of Thrones. Emilia Clarke quedó devastada tras grabar últimas escenas de Daenerys Game of Thrones. Científico crea algoritmo para predecir muertes en la octava temporada Game of Thrones.